Bienvenidos a Cente Noticias al Instante con lo más destacado de la información. En el marco de la Alianza Cente-UNESCO, el secretario general del sindicato, Maestro Alfonso Cepeda Salas, sostuvo la primera reunión de trabajo con el representante del UNESCO en México, Frédéric Bacheron, para seguir impulsando acciones a favor de los 60.000 maestros indígenas de México y aportar su experiencia en el desarrollo de la enseñanza de pueblos originarios de otras naciones. En este 2019 declarado por la UNESCO Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Cente fue invitado a participar con Estrategias Didácticas Guía para Docentes de Educación Indígena, presentada en 2017 en la sede de la UNESCO en París, Francia. La guía es una herramienta construida por maestros mexicanos en los encuentros pedagógicos del Parlamento Indígena, organizado por el Cente. El dirigente del sindicato y el representante de la UNESCO acordaron impulsar la guía para que sea aprovechada por profesores de otros países, y entre los proyectos está su traducción al inglés, francés y diversas lenguas indígenas, así como la difusión de experiencias del uso de la guía en escuelas de México y Perú. Así, buscan fortalecer la práctica docente en la lectura y escritura de las lenguas originarias y el español, sin dejar de lado la inclusión en las aulas, para construir una cultura de respeto y tolerancia en la aldea global. Karina Roldán, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos a Cente Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.